¡Adiós señor chingús! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Hermanas, ahora sí que como dicen por allá se me juntó el planchado con el lavado Porque se me vino la avalancha de temas y de chismas que nada más me quedé yo paralizada de ver tanto pedo, de ver tanto desmadre Porque seguramente a estas alturas ya sabes lo que está pasando con mi comadre Lisa, con YG Entertainment que no la deja participar en los desfiles de la semana de la moda allá en París El fandom estaba bastante atacado comadre porque andan acusando a la YG Entertainment de quererle truncar la carrera a mi comadre Lisa después de todo lo que le ha dado Lisa a esta señora De todo eso te platiqué en un en vivo que te hice justamente ayer y ahí lo dejé en el canal por si tú no quieres ir A ver, de todos modos te voy a grabar una actualización sobre este tema para el canal de Blackpink, así que estate al pendiente Pero bueno, mira, este video no es para eso En el video del día de hoy vamos a hablar acerca del lanzamiento del primer mini álbum de Vizcomadres de Espa Porque su primer mini álbum ya salió, salió al día de ayer por la madrugada, a las 3 de la madrugada Me agarró despierta, por eso me fui a ver el video musical Te voy a platicar de la video, del estilo de Espa, de todo lo que pienso Te voy a dar mi opinión de todo el mini álbum porque ya me lo eché todo Y te voy a ser bien honesta, lo estuve escuchando hoy todo el día porque ahí te va Al principio yo lo escuché en cuanto salió, como a las 3 de la madrugada en horario de México Yo lo andaba escuchando, ya tenía yo la pestaña chueca porque ya me andaba yo durmiendo Y se me hizo muy interesante, pero no me logró gustar del todo, al igual que la canción de promoción Pero ahorita te voy a contar el que pedo Este mini álbum está compuesto por 6 canciones, todas inéditas No vemos ningún remix, no vemos ninguna versión de los anteriores lanzamientos de Espa No vemos tampoco incluidas Black Mamba, la canción de la natividad que lanzaron Tampoco vemos Next Level, 6 canciones compuestas especialmente para este mini álbum El tema de promoción es Savage Así que si tú te quieres enterar de todo lo que pienso, de si me gustó, no me gustó Que es lo que opino de todo este mini álbum y de todo el concepto Y de que ya, señor SMHKM, suelte ese concepto de las integrantes virtuales Porque no se lo estamos comprando O sea, todo muy bien con Espa, menos eso de las virtuales Porque, bueno mira, para que me adelanto Ahorita todo eso te lo voy a contar Ya sabes que te puedes suscribir a este canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Ya sabes, comadre, que si te sale algún anuncio en este video No lo quites, velo completo Porque así me ayudas a que ya te puedas seguir grabando más videos con chisma coreano Antes que nada, un pequeño disclaimer Si tú te atacas muy fácil O te tomas todo de manera personal Y a veces no puedes distinguir entre la objetividad y tu fanatismo Pues mira, yo te quiero evitar un coraje Yo quiero evitar que quedes chuequita Si eres muy fanática de mis comadres de Espa Y muy fan de S.M. Chichemen Sobre todo fan de S.M. Chichemen De Hueso Colorado Y tú defiendes a la señora S.M. Chichemen A capa y espada Mira mi amor Evítate Evítate un coraje O que se te enrosque el intestino Y que se te apriete el colon ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién soy yo para venirte a cenocar? Mejor hermana Porque si voy a ser bien honesta con esta opinión que tengo de este mini álbum De entrada el mini álbum me encantó Me fascinó, me puso chueca Es algo totalmente diferente a lo que cualquier otro grupo femenino de K-Pop esté haciendo Por ahí una de las canciones me recuerda un poco a lo que hace otro grupo de K-Pop No el que ustedes imaginan Un grupo diferente Un grupo que no tiene nada que ver con el grupo que ustedes están imaginando Pero bueno, vamos con lo primero El tema de promoción Savage Que es la canción que le está dando título a este mini álbum Y del cual tenemos video musical ¿Por dónde empezamos señor productor? Está muy bien hecho el video musical Pero hay algunos detallitos que más que ver con la calidad O que ver con las integrantes de S.P.A. Tiene que ver con este concepto que nos quiere seguir vendiendo S.M. Chichemen Pero que no logra explotar del todo Porque ahí te va El video musical es una fantasía El video musical es en todo este estilo que nos ha dado S.P.A. Desde Black Mamba Ya ven que Black Mamba nos quería traer esta onda Como muy digital Como el mundo encerrado en el internet El mundo digital de S.P.A. Y en Black Mamba nos dieron una probadita En Next Level también nos dieron una probadita Y el video musical hablando de calidad visual Hablando de HD Trae unos gráficos espectaculares Por ahí uno que otro que tú dices Uy, aquí sí se nota un poco la pantalla verde Y sí, el video musical me da esta vibra De algo futurista De vivir en un mundo digital Y yo siento que Si S.M. Chichemen nos está queriendo vender Esta historia y este universo de S.P.A. Donde ellas son las representantes En el mundo físico Pero que además tienen sus representantes en el mundo virtual Pues bueno Chihuahuas Traenos más a las otras Por eso es que señora S.M. Chichemen Yo le hago la cordial invitación A que ya, mire No funcionó No se pudo con ese pedo Ya, déjelo ir Porque así como están mis comadres S.P.A. En la vida real Así como están mis comadres Está perfecto Queremos ver a S.P.A. A ellas las queremos ver Está chido Toda la idea de su esta cosa digital Pero si no lo va a terminar De explotar del todo Y nos va a dar cosas a medias Que no vamos a entender Eh, pues mejor ahorreselo No se lo estamos comprando Si compramos el concepto De que S.P.A. Es música futurista Es música Muy en este estilo Vanguardista Es, todo el concepto de S.P.A. Está basado en lo virtual Eso si lo compramos Pero la otra historia De las integrantes virtuales No, porque hasta este punto No entendemos Cuál es la relación Con las integrantes físicas de S.P.A. Eso es a lo que voy Te digo que el video musical Es perfecto en calidad Muy HD Eso si Lo sentí un poquito Menos cargado Que Next Level Y que Black Mamba Para mi Black Mamba Es una cosa fantástica En el tema visual Colores Escenografías El CGI Que le pusieron A Black Mamba Y el CGI Que tiene Next Level O sea Todos los efectos De computadora Que le pusieron A esos dos videos musicales Están espectaculares Savage Lo tiene Pero no tanto Como los otros dos videos Eso si Mis comadres Se ven guapísimas Perrísimas Si hay algo Que me pudo haber fascinado De Savage Es toda la fantasía De Winter Y de Nick Nick O sea Brillan En el video musical Brillan En las partes De las vocales Wow Giselle rapeando Karina haciéndolo Uy no hermana Es que Está Espectacular Retomándolo Del tema De la Historia De la parte virtual De Espa Y que no terminamos De entender Ahí te va Porque Yo digo Que ya SM2JM Debe de Pues Soltar ese concepto Porque no funcionó O sea No funcionó Desde el inicio SM2JM Lo que buscaba Con Espa Y lo que sigue buscando Supuestamente Es contarnos Una Una cultura Diferente De la música Y ofrecer Contenido Virtual Que no necesariamente Estuvieran Las integrantes Fisicas Inspirándose En otras Idols Que ya existen De manera virtual Como Hatsune Miku Y como otro grupo De K-Pop Femenino Que ya existe Que no me acuerdo Ahorita como se llaman Pero aquí les voy a estar Poniendo el nombre Vimos Black Mamba Y nada más Nos dieron una probadita De ese supuesto Mundo virtual Dominado por la Black Mamba Que era la culebrota esta Que tenía presas A mis comadres virtuales Y ajá Pero ya cuando sale Next Level Esperábamos ver Un poco más desarrollado Ese concepto No lo vemos Vemos un par de Apariciones De este supuesto Mundo virtual Eso sí Basando Toda la parte visual De las integrantes Fisicas de Espa En ese mundo virtual Porque hay muchos Elementos de ese concepto En los tres videos Musicales Que vamos viendo De Espa Hasta Ahora llega Savage Y para un tercer Lanzamiento Que además Es un mini álbum Y que además Es para celebrar El primer aniversario Del debut De mis comadres De Espa Pues bueno Esperaríamos Que después de un año Este concepto De las integrantes Digitales De las integrantes Virtuales Ya estuviera más desarrollado Y que en este lanzamiento Lo pudiéramos tener Mejor contado Para entender La relación De esas integrantes Digitales Con las integrantes Del mundo real Entender Cuál es la conexión Que guardan Entender El universo Y darle Las herramientas Al fandom Para que empiece A crear Este universo Que busca SMJG Que es ahí Donde busca Fidelizar al fandom Y es cierto En este video De Savage Podemos ver Un poco más A esas integrantes Digitales Porque se unen A la coreografía De las integrantes Hacen más Apariciones Ya las vemos Un poquito más Pero sin contar Nada Sin decir Nada Sin poder Entender Cuál es La función De esos Avatares Dentro de El concepto De Espa No logramos Entender todavía Porque te digo Faltan esos elementos Y falta que SMJ Siga desarrollando Todo esto Al principio Cuando salió esto Yo les había dicho Que me parecía Algo muy extraño Pero teníamos fe Yo ya me imaginaba Desde el principio Que SMJ Lo estaba haciendo Para hacer llamativo El debut de Espa Pero que a la larga Se iba a olvidar De ese concepto Y creo que Se está empezando A olvidar de ese concepto Y no es queja Que ya No nos los esté dando Porque Es muy complicado O sea Es muy complicado Para el fandom Porque justamente La agencia No está dando los elementos Si la agencia Diera a los elementos Estuviera constantemente Actualizando De esa realidad virtual Pero creo que A este punto Las integrantes físicas De Espa Ya no necesitan De ese concepto Ya no necesitan De esa historia Que les estaban creando Ni tampoco De ese universo Donde coexistan Las otras integrantes virtuales Creo que A este punto Espa Ya es un grupo Que puede sostenerse Por si solo Con las integrantes físicas Únicamente tomando Las referencias visuales De ese mundo virtual De donde ellas provienen A menos de que Yo sea la bruta A menos de que Aquí la única No entiende Cómo funciona Esto de las Espa De las virtuales Y de las físicas Sea yo A lo mejor Yo soy la bruta A lo mejor Mi coeficiente No da Para entender Todo este pedo Entendemos La premisa Inicial Con la que Nos presentaron El concepto Desde el inicio Y desde el anuncio De el debut De Espa Que las Espa Son el Que las Espa Virtuales Son el complemento De las integrantes físicas Y que iban a lanzar Su contenido Pero que están presas En un mundo Virtual Controlado por la Black Mamba En Savage Como que intentaron Contarnos un poco En Savage Las integrantes físicas Pelean Con Con esta Cárcel En la que están Encerradas Y logran liberar A las integrantes Digitales De la Black Mamba Por eso es que Destruyen el ojo ese Se supone que es El ojo de la Black Mamba Que las tiene bien vigiladas Y que es la que domina Ese mundo Y por eso Las Espas físicas Se pueden reunir Con las Espas Digitales Las Avatars Porque ya no existe La Black Mamba Porque supuestamente En esta pelea Que se desata En Savage Logran derrotar A la Black Mamba Logran liberar A las otras Espas Ahora Si lo va a seguir Haciendo que lo haga Con calidad Porque ahí te va Los gráficos De las integrantes Digitales Las Avatars Que aparecen En el video De Savage La verdad es que Si se ven bien pobres Hay animaciones De caricaturas Mucho mejor hechas Mucho mejores logrados Ahora Hablemos de la canción Hermanas La verdad es que Ahí te va ¿Es música rara? Si ¿Todo el video Está bien raro? Si ¿Es un sonido Muy futurista? Si ¿Es lo que están haciendo Otros grupos Femeninos Femeninos De K-pop No A Cuando la escuché Dije Ok Esto está muy raro No lo estoy entendiendo Estoy muy confundida Me gusta No me gusta Necesito Procesar Esta canción Necesito Volverla a escuchar Para Para asimilar Lo que está pasando Y ya una vez Que la escuché Otra vez Dije Claro Si me gusta Porque es lo que Está haciendo Espa Espa No está haciendo Lo mismo Que están haciendo Otros grupos Y eso Es un punto A favor De SM2J Porque SM2J Debuta A Espa No bajo El mismo Concepto De sus anteriores Grupos femeninos De ser El grupo bonito De ser El grupo rosado De ser El grupo pop Del K-pop Las quiere Presentar Como un grupo De estilo urbano Pero con un sonido Futurista Con un sonido De mezclas electrónicas Con mucho Sintetizador Pero Con Una Imagen Muy pulcra Si tu ya fuiste A escuchar Todo el mini álbum Te vas a dar cuenta Que Espa Es el grupo Urbano Femenino De SM2J Pero Pero con el concepto Visual De SM2J Son las que Rapean Pero las Raperas fresas No son las Raperas de barrio Porque si algo Hay que reconocerle A Espa Es la calidad vocal Que tienen las Cuatro integrantes Tanto en el rap Como en la parte De los vocales Esos gritos Que vemos Y esos agudos Y esos Esos altos Que Que logran Mis comadres No son autotune Hermana Es el gran El gran poder De la voz De mis comadres Ahora No te voy a decir Que no hay efecto Claro que lo hay Algo que me fascino De este mini álbum Es que Es Espa Cualquiera de las canciones Que escuches Es Espa No vas a confundir Ninguna de las canciones De Espa Con otro grupo Que es lo que Ha estado pasando Últimamente Dentro del K-Pop Tanto femenino Como masculino Que ya Escuchas El mismo estilo musical En la mayoría De los grupos Ninguna de las canciones De Espa Se parece A otras canciones De otros grupos A excepción de una Que es Yumi Yumi De todas las canciones Yumi Yumi Si se llama Yumi Yumi O Yupi Yupi Pero ahorita les digo Porque yo ya estoy Aquí cambiando los nombres A las canciones De mis comadres A ver Se llama Yepi 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 Para mi Es de todo el mini álbum La canción Mas alejada Del concepto De Espa Si Espa Fuera un grupo Femenino De cualquier otra agencia De K-Pop Yepi Yepi Hubiera sido Hubiera sido La canción De promoción Porque suena A lo que está sonando El K-Pop Femenino Actualmente Para mi Todo este álbum Es futurista Ese es el El sonido Que a mi me da No lo puedo Describir de otra manera Porque yo no conozco De música Porque yo no O sea no Lo que si les puedo decir Es que no vemos Instrumentos musicales Todas las canciones De este mini álbum Están hechas Con sintetizadores Quiere decir que Fue compuesta O sea no partiendo De un instrumento No vamos a escuchar Una guitarra Una batería O sea no vamos a escuchar Una banda Vamos a escuchar Sintetizadores Que es el estilo musical De ese Michuquemen De toda la vida Dentro de toda El avalanche De K-Pop Que hay Identificas a Espa Rápidamente Tanto por el sonido Como por las voces De las integrantes Porque esa es otra Las voces De las integrantes De Espa No se parecen A las voces De ninguna otra Idol de K-Pop Ni siquiera el rap Porque ya ven que Normalmente en las partes De rap Hay algunos Algunas voces Que tienden a ser similares O que toman Inspiración de otras En el caso de Giselle Que es la que más Rapea en el mini álbum No O sea no Identificas a Espa Eso es a lo que voy Y que creo que Ese es el gran acierto De ese Michuquemen De que de toda La avalancha De K-Pop Que hay No pasan desapercibidas Porque Para bien o para mal Te guste o no te guste Su música Vas a identificar Cual es Una canción de Espa Del resto de las demás De los demás grupos De K-Pop Y a este punto Así como está el K-Pop Tan globalizado Y como va avanzando Este es un punto Muy a favor Y es algo que Hermanas Se le tiene que aplaudir A la SM2Chemen Porque te digo Espa Es por mucho El grupo Femenino Más Alejado Del estereotipo De los grupos Femeninos De SM2Chemen No se parece A Girls Generation No se parece A FX No se parece A Red Velvet No se parece A CES Ni siquiera se parece A los grupos A los que produce SM2Chemen En otras agencias El mini álbum Me encantó Creo que la canción Como más Balada que tiene Podría ser Lucid Dream Pero ni siquiera Es como tan balada Está solamente Más tranquila Algo que me encantó Y que es una muy buena Estrategia Que le están dando a Espa Uno Repetir tanto El nombre De las integrantes Dentro de las canciones Y el nombre de Espa Pero en una de las canciones Mencionan a todas Las integrantes del grupo Por su nombre Y mi canción favorita Del mini álbum Fue I Make You Cry Si fue El Make You Cry Porque Otra cosa que te digo Que me encantó Del mini álbum Es que Hay frases De las canciones Que están habladas No están cantadas Y el hecho de Dar esas frases En inglés Habladas Es muy Muy poderoso Porque nos está dando Jotería A todas Por ejemplo Esta parte Oh my gosh No sé Te da ganas De repetirlo Y así se va quedando La canción en tu mente Ya para terminar Con este video Hermanas Me encantó El mini álbum La canción De promoción Te digo Al principio Me dejó confundida Pero ahorita Adoro Y ese Zoom 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 Es muy Hermana Señor productor Es mucha Jotería Pero pues bueno Tu acá abajo En los comentarios Quiero que me digas Que te pareció El mini álbum De las espas Si ya lo escuchaste Ya lo compré Entonces me va a llegar Ya cuando me llegue Tengo la esperanza De que En el En el álbum físico Podamos Entender Algo De las integrantes Este Digitales Futuristas Muy así Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!